Y ahora ves de mi brazo Es que estoy triste Y murió y mi youtuber Y me voy a ir a la izquierda Y me voy a ir a conocerla Y me voy a decirle cuanto la quería Y yo pude confesarle que la amaba Y mi amor ya no está Y me voy a ir a la izquierda Y me voy a ir a conocerla 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 Y me voy 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 a conocerla Por un día de su momento la quería, que la amaba, que sí estaba enamorada de ella Entonces tengo que atender, ni poder siquiera Y la voy a decir, que la voy a hablar de su momento que sí la quisiera, que sí estaba enamorada de ella Y el día no está, nunca la tendré, soy siempre contundida Cuanto la quería y que la amaba de verdad, cuanto sentía Que no podía conocerla, que no podía conocerla